Vamos a darle a grabar. Bien, chicos, vamos a resolver nuestro libro en la página 10 y 11 de Matemáticas. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar a que cargue acá el archivo, vamos a compartir. Vamos a estar abriendo un ratito, chicos, ¿ya? A ver, esperamos, esperamos. A ver, a ver, no carga la pantalla, ¿qué pasó? A ver, ya está. Matemática, acá está. Esperamos que cargue, chicos. Me está cargando la pantallita, todos en la página 10 y 11. Vamos a estar resolviendo, lápiz a la mano, lápiz a la mano. He puesto, estoy mandando en el archivo solamente la solución de la F y la 4, ¿ya? De la página, que son gráficos. Que son gráficos. ¿Qué? A ver, listo. Tenemos... Ajá. A ver, a ver, todos están ahí. A ver, vamos a ver su pantallita de control un rato. Pantalla de columna, control acá, control de pantallas. Ahí estamos. Bien, chicos, a ver, miren aquí. Uy, no lo van a poder salir, creo. Ya. Miramos acá al frente. Ok, ahorita vamos a leer. Ya vamos, vamos a leer. Antes de que compartamos, entonces mejor la pantalla. Sí, porque esto es para después. Ya, a ver, acá. Para mirarlos. Todos, todos. Están ingresando sus compañeros, están ingresando. Estamos con el libro en la página 10, ¿ya? 10 y la página 11. 10 y la página 11. Vamos a leer y vamos a desarrollar, ¿ya? Quiero que tengas en tu... A tu mano tu libro, tu regla, tu color rojo. A ver, todos ahí, su regla, su color rojo. Para que subrayen cuando vamos leyendo. ¿Ya? A ver. A ver, vamos leyendo todos juntos el libro y van a subrayar. ¿Lo tienen? A ver, ya está. Este es una, una, un texto, ¿ok? Vemos primero antes de leerlo. Miren, ven, miren su dibujo. Fernando, siéntese bonito. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. A ver. Vemos en el dibujo de la imagen de la página 10, ¿verdad? En el dibujo, están viendo ahí, es como una feria, ¿sí? Parece una feria, ¿ok? En esta feria están muchas personas, muchos chefs, muchas mujeres, varones, son chefs, ¿no? Miren su dibujo. Bueno, hay chefs, han preparado comidas riquísimas, wow, ¿cuánto? 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 ¿Cuánto página? En la página 10 de su cuaderno de matemática, de tu libro de matemática, página 10. ¿Todos están ahí? Sí, ¿verdad? ¿Snyder sí lo tiene? Ya. En la página 10 de matemática. Entonces, ¿qué más vemos ahí? Sí, están sirviendo comidas riquísimas, ¿verdad? Variadas y muchos chefs, personas que van a venir a degustar sus ricos platos, ¿bien? Entonces, vamos a analizar la situación. Vamos a leer el texto. A ver. Me va a leer por aquí. A ver, Fernando. Hasta el primer punto, Fernando, ¿ya? Hasta el primer punto que encuentres. Pisa a leer. ¿Cuál es un bolívar? Se realiza una serie de comidas nutritivas para motivar a las mamás a preparar alimentos saludables. Los niños tienen derecho a una adecuada alimentación. Correcto, hasta ahí. Dice Fernando en la lectura, dice que en el colegio Simón Bolívar se realiza una feria de comidas nutritivas para motivar a las mamás a preparar alimentos saludables. Porque los niños tienen derecho a una adecuada alimentación. Correcto, ¿ven? Lo que hemos ido analizando en el dibujo, en la imagen. Siguiente, Alice. Siguiente, hasta el punto. ¿Ves? Lea, mi amor. Siguiente, seguimos. Los platos preferidos. Ahí se quedaron. Hasta el punto que viene. Los platos preferidos por los niños son la causa rellena y el puré de papas con trocitos de pollo. Ahí está. Ese es el... Y si coincide o no coincide, levanta la mano que le gusta la causa y te rellena. Qué rico. Levantaron la mano varios. ¿O no? Ahí está. Uno nomás. Yo también, yo también. Ya ahí está. Tres somos ya. ¿Y a quién le gusta el puré de papas con trocitos de pollo? También, 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 también. La, la, la. También, también. Muy bien. Entonces, esos son los platos. Dice, ¿de todos? Dice, los platos preferidos por los niños son la causa rellena y el puré de pollo, ¿no? El puré de papas con trocitos de pollo. Los ingredientes del primer plato son, atentos, ahí vamos a subrayar, primer plato, subraye, subraye, subraye desde el primer plato. Primer plato son, subrayame, papa, jiz, sal, pollo, limón, zanahoria y arberjas, hasta ahí. Desde el primer plato hasta arberjas, subraya todo eso. Ahí están los ingredientes del platito. ¿Cuál, Miss? ¿Puedo repetir? Desde el primer plato hasta arberjas. Desde el primer plato, subraya todo hasta arberjas. ¿Papas? Sí, todo subraya. Primer plato son papa, jiz, sal, pollo, limón, zanahoria y arberjas. Sí, de corrido, subrayadazo hasta arberjas, abajo. Ya, ahí, paré. Liste. Leemos. En cambio, para preparar el segundo plato, se necesita papa, pollo, mantequilla, leche, sal, harina y aceite. A ver, subrayen todos. Segundo plato. Todos. Segundo plato. Subrayamos. Segundo plato. Y de ahí bajo, subrayo. Papa, pollo, mantequilla, leche, sal, harina y aceite. Ahí, todo. Una línea grande, subrayada. Excelente. Muy bien. ¿Qué ingredientes tienen en común ambas comidas? Me pregunta. Uy. A ver, ¿les recuerdo algo ahí? En palabras, me está hablando como de conjuntos, ¿sí o no? El primer conjunto sería el plato de comida de la causa rellena. De la causita rellena. El primer plato, ¿no? Y el segundo plato me habla de qué? Del puré. De papas, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Ya hallamos los dos conjuntos. A ver, seguimos leyendo. El número dos. A ver, vamos a responder. Según lo que hemos leído, ahora voy a responder. Escribe tus respuestas en tu libro. A ver, número dos. A. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué observamos? La feria del colegio de Bolívar. Escriba, entonces, feria de comidas. La feria de comidas. Escriba, escriba, escriba. La feria de comidas. En la letra A, ¿qué observamos? La feria de comidas. Muy bien. La feria de comidas. En la letra B, dice, ¿dónde se realizó la feria? ¿En dónde fue realizada la feria, según tu texto? En el colegio de Simón Bolívar. Excelente. Excelente. Ponga, en el colegio Simón Bolívar. Otro día va a haber una feria gastronómica en el colegio de Alexander Humboldt. ¿Qué o no? Carambas. A ver, a ver, seguimos. La B, colegio Simón Bolívar. Muy bien. Letra C. Leemos, a ver, ¿terminaron? ¿Terminaron la B? Todavía no. Ya, termino, termino. Les espero, les espero para escribir. Niña, ¿me sirve si me saco el agua? Ya estamos la B. Ya, ahora la C. La C. ¿Para qué se realizó la feria de comidas? ¿Para qué se realizó la feria? De comida. Para motivar a las mamás. Ah. De comida saludable. Muy bien. Para motivar. Ponga respuesta. Para motivar a las mamitas a preparar alimentos saludables para sus hijitos, ¿no? Para motivar. Ya es con tus palabras, a ver, con tus propias palabras. Pero es eso, ¿no? Para motivar a las mamitas a preparar comidas saludables. No tengo. Ya, a ver, sigo, sigo. Avísenme cuando terminara la letra C. Ya está la letra C. Bien. Bien, la letra C. Ya terminé. Muy bien. Pasamos a la C. A la D. A la D. A la D. ¿Quiénes asisten a la feria? ¿Quiénes van a la feria gastronómica? La mamá, los familiares. La mamá, los familiares. ¿Qué más? Los niños. Los niños, porque están en el colegio, ¿no? La mamá, los familiares, los niños. Los docentes también. Los profesores también están ahí para que coman rico. ¿Sí o no? Claro. Ya, pongan, pongan. La mamá, los niños, familiares, a veces que van a comprar, ¿no? Las comiditas que están preparando las mamitas. Los padres. Los padres de familia, claro. ¿Ya? Este, los docentes y los docentes. Ya está. A ver, responda, responda. ¿Sí o no? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Ok, la E. Vamos a la E. ¿Cuáles son los platos preferidos por los niños? Según la encuesta, ¿qué hubo? Causa. Los dos, los dos, ¿no? La causa rellena y el puré con trocitos de pollo. Pongan, pongan, pongan. La causa rellena y el puré con trocitos de pollo. Escribimos. La causa rellena y el puré con trocitos de pollo. Estamos en la página 10 para los amiguitos que nos van a ver más tarde en la grabación. Estamos en la página 10 del libro de actividades matemáticas. Bien. Ya respondimos la E. Ahora sí. Voy a compartir pantalla mientras que ustedes están escribiendo. Vamos a hacer la F. Y la F la he mandado en el archivo. Porque ahí es un gráfico, ¿ya? Miren aquí el archivo. Ahí está. Dice en la F. Representa en forma gráfica los platos presentados. Dice, ¿no? Representa en forma gráfica. Aquí está. Afuera está mi universo. El universo de los elementos. Ya. Primero acá está. Este conjunto C. ¿Qué sería? El conjunto de la causa. Y este otro circulito es el conjunto de puré. Del puré con trocitos de pollo. Puré con papas. Con papas. Puré con papas. Con trocitos de pollo. Y acá está el común. Al que le gustan los dos platos, ¿verdad? Acá está el común. Porque hay niños que les gustan ambos platitos, ¿no? Esta es la representación gráfica, chicos. A ver, dibujen. Dibujen ahorita. Ahí está la representación gráfica. Y el pintado es el que está en el medio que les gusta a los dos. A ver. Empezó. Pueden graficar. Me avisan cuando ya termine la gráfica. Dígame, mis, ya grafiqué. Avanzamos, avanzamos. Me dice, terminé. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Terminé, mis. ¿Qué más? Me faltan dos. Terminé. Ya. Listo, listo. A ver. Au. Seguimos, entonces. A ver, vamos a bajar acá. A ver, ya. Listo. Dejamos de compartir un ratito. Os lo dejo ahí. Os lo dejo ahí, le dejo ahí nomás. Ya para no estar cambiando carro. Os lo dejo ahí. Ahora sí. Seguimos con el libro. Ya hice la F. Ahora me voy al libro. La número tres, ¿verdad? Comunica su comprensión sobre las situaciones. Dice, a ver. Responden, chicos, respondemos las siguientes preguntas utilizando un lenguaje matemático. A ver, ahora vamos a hablar en forma matemática. A ver, ¿cuáles son los ingredientes de la causa rellena? Ají, limón, zanahoria, alberjas, sal, papa, pollo. Papas, ají, sal, pollo, limón, zanahoria, alberjas. Muy bien. Lo están diciendo en forma de extensión. ¿Te acuerdas? Lo están determinando por extensión. Por extensión. Mencionamos cada elemento. A ver, escribe los elementos ahí. De los ingredientes de la causa rellena. Todos, todos. Papa, ají, amarillo, abajecito, ¿no? Sal, pollos, limón, zanahoria y alberjas. Escriba, escriba. ¿Ven? Siempre es bueno leer y de la lectura. ¿Ven cómo lo estamos pasando ahora de la forma de una u otra manera matemáticamente? Ya reconocemos los elementos. ¿Cuántos elementos hay? Los elementos en común. Avanza, avanza, avanza. ¿Me avisan cuando terminaron de escribir la A? ¿Me avisan cuando terminaron de escribir la A? Gracias. 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 ¿Cuáles son los ingredientes del puré con trocitos de pollo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los ingredientes? Y vayan escribiendo porque ya sé que ya lo saben ya. A ver, los ingredientes del puré con trocitos de pollo son papa, pollo, mantequilla, leche, sal, harina y aceite. Están escribiendo, ¿no? Pero no me han contestado. Están concentrados respondiendo, creo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya escriban, escriban ahí, muy bien. Escribimos los ingredientes de la B y me avisan cuando acaban para que podamos explicar la C, chicos. ¿Ya terminó la C? La B, la B, la B. Ah, la B. Ya, 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 ya. A ver, todos, todos, ya, la letra P. Muy bien, muy bien, ya acabaron todos. Ahora la C, ¿ya? A ver, ¿podemos decir que los ingredientes de un plato de comida forman un conjunto? ¿Por qué? ¿Podríamos decir que forman un conjunto los ingredientes? Sí. Sí, escribe sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario, dice, pues, este, para preparar la comida? ¿Es necesario saber qué ingredientes voy a utilizar, sí o no? Porque tiene ingredientes iguales. Pueden tener ingredientes iguales, parecidos, y yo tengo que saber, para preparar una comida, yo tengo que saber qué ingredientes voy a utilizar. Siempre hacemos una lista. La mamá siempre ya sabe, para hacer mi arroz con pollo, ¿qué necesito? Uy, mi arroz, mi culantro, mi espinaca, la albergita, la zanahoria, mi pollo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, igual hacemos una listita. Por eso dice que para preparar, pues, comidas también se compara con un conjunto. Pues, ¿no? Responde ahí la C. Sí, ¿podemos decir que los ingredientes de un plato de comida forman un conjunto? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario mencionar los ingredientes, ¿ve? Porque es necesario mencionar los ingredientes, o saber los ingredientes. Ponga, escribe con tus propias palabras. ¿Ya escribió, Michael? Sí, ya, perfecto, perfecto. La D también está fácil. A ver, ¿cuántos conjuntos podemos formar con este ejercicio que hemos leído? ¿Cuántos conjuntos podemos formar con el ejercicio que hemos leído, chicos? Alice, ¿cuántos conjuntos puedo formar con el ejercicio que hemos leído hoy día? Dos. Dos, very good, very good. Podemos formar dos conjuntos. ¿Cuáles son sus nombres de cada conjunto? El primero sería causa rellena. Causa rellena y puré de papas con trocitos de pollo. Claro, escríbalo, escríbalo, escríbalo. Esos son los conjuntos. Si quieres más chiquito, póngale causa nomás unos causa y puré, ya. Para que no te demore mucho en escribir. Pero tú ya sabes que es el nombre completo causa rellena. ¿No? Muy bien. ¿Podemos formar? ¿Es DIU? ¿Cómo? ¿IU? ¿Es el universo? El universo. El universo no, acá no le ponemos, pero lo que sabemos es que siempre se pone enmarcado a los conjuntos que están participando. El universo siempre se coloca. ¿Ya? Sí, 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 sí. Pero el universo no tiene nada que ver con este conjunto. Ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Prácticamente no, simplemente se han marcado, pero ya no hay nada fuera de los dos conjuntos. Ahí nomás. Listo. Termino de escribir, me paso a lo número cuatro, que ahora sí tengo que ver mi pantalla. A ver, voy a bajar la imagen para que todos puedan ver la imagen. Acá está la número cuatro, solución que tienes que estar atento. A ver. Espera, no leo. Ya, la cuatro dice, usa estrategias y procedimientos. ¿Qué estrategia, dice tu libro, utilizarías para saber qué y cuántos ingredientes se necesitan para preparar la causa rellena y puré con trocitos de pollo? Obviamente que hemos utilizado los conjuntos, ¿no? Ok, miren, acá hay mi solución, miren. Primero pongo los datos, como ya te enseñé. Datos, 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 importantísimo. La causa, y le he puesto con la letra C de causa, ¿no? Pongo los elementos que son de ese conjunto de causita. A ver, Alice, dígame los elementos del conjunto de causita. Ají, limón, zanahoria, alberja, sal, papa y pollo. Correcto. Michael, dígame los elementos de puré, de puré con papas, con trocitos de pollo. Harina, sal, leche, papa, mantequilla, aceite. Claro, correcto, ya. Y acá le hemos puesto, ¿no? Harina, mantequilla, leche, aceite, sal, papa y pollo. Ya. Yo le he puesto en ceorri. Pregunto, mira acá, ¿qué hemos puesto? Como nosotros ya habíamos trabajado conjuntos, encerrado en un círculo, miren la pantalla. Encerrado en un círculo, los elementos que están en común, los elementos en común, ¿verdad? De causa y puré, los común, ¿quién es? La sal, la papa y el pollo. Ellos se repiten. Ellos se repiten. Por eso yo he hecho mi gráfica así. He hecho mi gráfica así y estoy completando, ¿no? En el centro, acá faltó, ay, 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 acá se me faltó grabarle. Bien, chicos, todos acá, acá, ¿a dónde estamos? Acá, 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 acá. A ver, un ratito, un ratito para poder ponerle porque si no, no se va a ver bien la imagen. Y le van a completar ahí. Acá es pollo. Voy a escribir ya. Pollo. Uy, tengo mayúsculas. A ver, pollo. Todos lo completan ahí en su imagen bien. Ahí está. Listo, ya lo puse pollo, ¿ya? Listo, ahí está. Entonces, en el centro hemos puesto sal, papa y pollo porque es lo que se repite. Y a los costados le completo su conjunto. Snyder, complétame el conjunto C. Ají, alberja, limón, zanahoria. Perfecto, lo pongo fuerita porque solamente es del conjunto C de causa. Perfecto. ¿Hay más niños o no hay más niños? No ingresaron más, ¿no? ¿Sí hay más? A ver, a ver, a ver. Son cuatro niños que ya no ingresaron más. Ay, 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 los otros ya están comiendo seguramente. Además, le gruñó la barriguita. Yo tengo hambre. Ay, ya, mi amor, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. A ver, ya. El conjunto P, los ingredientes que ponemos a lo fuerita serán harina, leche, mantequilla y aceite, ¿ya? Leche, mantequilla y aceite. A ver ahí. Muy bien, muy bien. Ya está ahí. Entonces, puedo decir acá que C, intersección P, es igual a ¿quién? Sal, papa y pollo. O sea, papa y pollo es mi intersección, mi intersección, el común, el común, ¿verdad? Y listo, he podido sacar esas conclusiones del texto que hemos leído, ¿ya? Chicos, para que coman también no se demore mucho, miren, ese archivo lo he pasado a sus WhatsApp, esto lo tienen en el WhatsApp, ¿ya? Lo abren solamente, no es necesario imprimir, lo abren, lo miran y terminan de completar, ya. Ahora, a ver, todos, todos vamos, voy a dejar de compartir esto y vamos a resolver escribiendo tu libro. En la página 11, ya estoy en la 11. A ver, todos conmigo en la 11. En la 5, agurmenta afirmaciones. Eso ya es personal, eso es de manera personal, chicos, ya, cada uno a su criterio. A ver, la A. ¿Te fue difícil resolver el problema? Vas a poner sí o no, o fue muy fácil. A ver, escriba. De manera personal, la A. ¿Te fue difícil resolver el problema? Ya, la B. ¿En qué situaciones de tu vida diaria utilizas la noción de conjuntos? ¿En qué situaciones de nuestra vida utilizamos el conjunto? Uy, bastante, ¿no? Para listar la mochila, para listar la mochila tienes que saber, matemática, los elementos matemáticos, verbal. Estás mencionando los elementos que van a entrar en tu mochila. Es como que si tu mochilita fuese tu conjunto y todos los elementos están entrando ahí. También, ¿ves? Ya tienes una idea. Ya tienes una idea. Ya te la di. Bien. Y la C, lo último. ¿Cómo demuestran los ingredientes del colegio responsabilidad? ¿Cómo demuestran los integrantes del colegio responsabilidad la limitación de los estudiantes? ¿Cómo eso sí? No, no, no. Porque estamos en otra cosa, ¿no? Eso ya no. El último no. Ya, chicos. Listo, chicos. Listo, listo, listo. Ya completamos sus dos paginitas, ¿ya? Entonces, ya saben. Abre su archivo y pueden terminar de completar. Sí, ya acabamos, ya acabamos. ¿Ya, mi amor? Listo. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Bye. Bye. Chao. 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 Y tengo una pregunta. Dime, dime, Alice. Dime, Alice. ¿Tendremos tarea en el libro? No, no, no. Ahorita en matemática no he dejado tarea. Tienes tarea en el curso anterior RB No, perdón, lo siento en matemático Dejé tarea en las divisiones ¿Ya? ¿Sí la viste, no, Alice? Ya se salió Alice Ya, chicos Hasta mañana